Amor Az ya está disponible en la página y llegó con tres productos nuevos. Aquí vamos a encontrar un delineador para las cejas. Aquí vemos que es en gel, es duradero, tiene brocha líquida y fórmula en gel en crema. Lo encuentran disponible, lo encuentran en esta presentación y ya lo pueden ir a chequear a la página. Aquí está su presentación. Y en la parte de atrás, por supuesto, trae el cómo se debe de aplicar los pasos.